En Castilla-La Mancha se convocarán el próximo año 1.157 plazas más para los cuerpos de maestros, inspección y catedráticos de música y artes escénicas de la región, para seguir consolidando el empleo estable y de calidad y para reducir la tasa de interinidad, que tras el proceso de oposición quedará en un 6%. La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, realizaba este anuncio tras la celebración de la Mesa Sectorial de Educación. Del total de plazas, 200 será para educación infantil, 220 para primaria, 324 para filología inglesa, 12 para filología francesa, 110 para educación física, 70 para música, 75 para audición y lenguaje y 110 para pedagogía terapéutica. Además, está previsto convocar 25 plazas de inspección y 11 para catedráticos de música y artes escénicas. Por otro lado, el Gobierno de Castilla-La Mancha sigue avanzando en el desarrollo de los procesos selectivos correspondientes a las ofertas de empleo público de 2017 y 2018 del SESCAM, con la publicación en el Diario Oficial de la Región de sendas resoluciones de la Dirección General de Recursos Humanos relacionadas con la configuración de tribunales y admitidos y excluidos en las oposiciones.